Hola, bienvenidos a Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con la senadora Sandra Ramírez, Comisión Sexta Constitucional del Senado, Comisión de Derechos Humanos y muchos otros roles más que ella misma nos va a contar. Senadora, bienvenida a Uno a Uno. Buenos días, Ramiro, muchísimas gracias por la invitación y mi saludo cordial a todos los millones de televidentes de Canal Uno, sobre todo a quienes nos ven en territorio. Muchas gracias, senadora. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Como sabes, Uno a Uno es un programa que busca conocer a las personas detrás del personaje. Hoy estás investida como senadora de la República después de un proceso inmensamente largo, digamos, de lucha social, de trabajo político, de una historia, digamos, en las FARC que tú misma nos vas a contar. Pero cuéntanos el principio de la vida. ¿Quién era la niña Sandra Ramírez? ¿Dónde naciste? ¿En qué entorno te criaste? ¿Cómo fue esa historia? ¿Quién era la niña Sandra Ramírez? En mi casa me bautizaron Ramiro como Griselda. Era Griselda, sino que después de un tiempo cambié el nombre. ¿Pero quién era? Yo soy de una familia súper numerosa, de 18 hermanos. Nací en la provincia de Vélez, exactamente en el municipio de La Paz, en una finca, para mí lo más hermoso de mi vida es esa finca, porque la disfrutamos, la vivimos con nuestros hermanitos en todo el sentido de lo que vive una niñez, descubriendo, corriendo, subiéndonos a los mandarinos, bajando mandarinas, naranjas, aguacates, llevando piñas. Esa fue nuestra niñez con nuestros hermanos, pero sobre todo corriendo debajo de esos pastizales, porque está el árbol de la guayaba y debajo crece una grama, un pastizal. Entonces, felices corriendo debajo de esos árboles de guayaba, recogiendo guayaba y llevándole guayaba a mi madre para que nos preparara jalea de guayaba. Esa jalea que es hoy el bocadillo, pero ya se preparaba como jalea. Y nos daban un manjar deliciosísimo, deliciosísimo, que era jalea de guayaba con la cuajada recién hecha, porque en la finca habían vacas. Bueno, esa fue mi... En Vélez. En Vélez. Y ahí viene el bocadillo veleño. Que eso, yo digo que soy de la tierra más linda y dulce de Colombia, porque la guayaba es maleza. La guayaba crece casi sin sembrarla. Ahora hay que cultivarla, mejorar, pero en esa, hace 60 años, la guayaba, el árbol de guayaba crecía como maleza. ¿Cuántos hermanos? Dieciocho hermanos, nueve mujeres, nueve hombres. A mi madre hay que condecorarla, indudablemente. Qué mujer tan valiente. Eso es en mi casa. Siempre una preocupación de mis viejos por que estudiáramos, pero no hubo esa posibilidad. Mi padre fue perseguido en la época de la violencia, en esa etapa tan dura de nuestro país, perseguido por los conservadores, porque viene esa familia liberal, rojo, rojito, y nos contaba todas las historias que vivió en la violencia, cómo lo persiguieron los conservadores, cómo se salvó. Porque mi papá aprendió medicina, no sabemos dónde, pero era el médico de la vereda, el que iba a curar los señores, los vecinos cuando se cortaban, el que atendía cantidad y cantidad de partos que habían en la vereda. Entonces, nosotros, por lo menos, yo me acuerdo que llegaban tarde de la noche y tocaban y mi papá se iba con una mochilita en una mula y se iba a ir a atender generalmente un parto o un accidente que ocurrió en la vereda. Entonces, mi papá me fue sembrando esa inspiración y ese fue uno de mis sueños y es hoy uno de mis sueños frustrados, ser médico. Yo quería a toda costa ser médico, pero no tuve la oportunidad. Tantos hermanos, no había la solvencia económica para que nos dieran el estudio y unos cogimos para un lado, unos cogimos para el ejército, como el caso de mis hermanos, otros para la guerrilla, como mi caso, otros para los paramilitares. Mira, yo te cuento algo, Ramiro, nosotros éramos más o menos 130 niños en esa vereda, en esa región donde llegamos a estudiar a una escuelita donde todos llegábamos, todos patiembrados, así, descalzos, con, allá se les dice, no cotiza, sino chocatos. Pero te quiero contar que de esos 130 muchachos que llegamos a estudiar a una escuelita y nuestra profesora se llamaba Fabiola, ninguno hoy es profesional, absolutamente ninguno, Ramiro. Todos estas rutas que te estoy diciendo, ejército, paramilitares, guerrilla, eso fue lo que llegó a esa región y en eso terminamos muchos de estos jóvenes de esa época. Esa es mi niñez. ¿Cómo comienza tu vinculación con la guerrilla? Bueno, yo de todas maneras apoyaba con mis tíos, un año donde un tío, otro año donde otro tío, fuimos logrando hacer nuestra secundaria y estaba haciendo mi tercero bachiller cuando mi madre se enferma de nuevo por parto, de nuevo otro embarazo, le fue muy mal, entonces tocó hospitalizarla. Mi papá se viene a Bucaramanga porque ya no estábamos viviendo allá en Vélez, sino que nos habíamos trasladado a tres horas de Sabana de Torres, una finquita ahí, mi padre compró esa finquita, ahí mi mamá se enferma de embarazo, tienen que hospitalizarla y no hay quien cuide a mis hermanos pequeños. Yo soy la novena entre mis dieciocho hermanos, soy la novena, la pequeña de cuatro hermanitas seguidas. Entonces, como era la pequeña, mi papá me saca del colegio y me dice, mi hijita, a cuidar a sus hermanitos, porque no tenemos quien cuide a sus hermanitos. Yo estoy solita en mi casa, sola, sola, con mis hermanitos chiquitos, pequeños, y yo la adulta. Era la dueña, era la ama de casa, la que cuidaba y que hacía todo el oficio. Levantarme muy temprano, traer 16 vacas, 15, 16 vacas, ordeñar, llevar la leche a la carretera, venderla, recoger la plata, escóndala, porque era sagrada, la plata era para mi mamá, para pagar su medicina, para pagar la hospitalización, guárdenla. Y un día estoy ahí cuando llega la guerrilla. Yo se lo juro que el susto que me metí no tiene nombre. Yo, para donde quiera que me movía, me llevaba a mis hermanitos. Yo pensé que era el fin para mí, porque yo tenía la imagen de que esos hombres guerrilleros eran muy malos. Senadora, estamos en la parte más importante de esta historia. Déjenme, vamos a un corte de comerciales y continuamos con la senadora Sandra Ramírez después de una pausa publicitaria. Continuamos en uno a uno con la senadora Sandra Ramírez, Comisión Sexta Constitucional. Senadora, nos estabas contando el momento en el que a tu casa, en la que estabas a cargo, siendo todavía niña, Claro, 16 años. Se presenta un grupo de la guerrilla. ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde salieron esos hombres? Yo tenía la imagen ya mala de la guerrilla y sobre todo por lo que mi padre nos contaba de la época de la violencia que llegaba a la chusma a buscarlo a su casa, a la casa, para matarlo. Todas esas historias que papá nos contaba pues nos generó... Nunca en mi vida había visto guerrilla y es la primera vez que yo veo guerrilla y me asusto horriblemente. Mira, me preguntaron todo, todo lo que me preguntaron. Yo lo conté del susto que tenía, del susto tan impresionante que me metí ese día. Bueno, ellos preguntaron y luego volvieron ya estaba más calmada cuando dos o tres días volvieron más calmada, pasaron, se fueron, luego regresaron. Yo siempre me encontraba sola, sola porque mi papá estaba cuidando a mi madre. Y un día, tal vez ellos de verme solita empezaron a hacer comida. Ya hacían comida y me dejaban comida para mis hermanitos, por lo menos yo tenía comida para mis hermanitos porque me levantaba, hacía una aguadita de tinto y tenía pan y eso era lo que les dejaba a ellos para que comieran porque yo me iba a trabajar y volvía más o menos al mediodía. Por lo menos había algo de comer para mis hermanos. Y ese comportamiento y ese trato de ellos me fue cambiando, me fue cambiando esa imagen de quienes eran las mujeres. O sea, fueron generosos contigo. Fueron, claro que sí, en ningún momento abusaron, en ningún momento fueron violentos conmigo en absoluto, en ningún momento. Yo cuento lo que viví, pero un día... ¿Esto qué año era más o menos? Esto es año 1981. Pero un día llega una señora gordita ella, de unos 28 años, 26, 28 años, gordita, bajita, dándoles órdenes. Y yo veía ese trato de ella con ellos, cordial, pero a la vez les daba órdenes. ¿Esto qué pasó aquí? ¿Cómo que una mujer allá puede ser comandante? Entonces, eso empezó a generarme a mí muchísimas preguntas que les pregunté a ellos porque una mujer que le tocó hacer a ella para ser comandante, cuánto tiempo se demora uno para ser comandante, qué más se podía hacer en la grilla. Y realmente ella es la que me inspira a buscar hacia allá, de verla a ella, ejecutar un don o ser mando ahí. Pero aparte de eso llega yo les dije yo me voy con ustedes, eso sí les dije un día, yo me quiero ir con ustedes porque yo quiero ser comandante también y ella quiero ser una persona que es diferente a lo que tengo que hacer aquí. ¿Viste en la guerrilla una alternativa de vida, de carrera profesional de alguna manera? Tú lo has dicho una alternativa de vida, yo no quería ser mamá, yo no quería ser una esposa, yo quería algo diferente. Pero aparte eso llega mi papá y mi mamá y empiezan a cuadrarme en un matrimonio con un vecino y yo dije, pucha, ¿qué hago? No puedo seguir estudiando, no hay dinero para mis estudios, me queda la opción de casarme y está esta otra, mire. Me volaste. Adiós, anochecí y no amanecí en mi casa. Claro, ya les había dicho que me iba con ellos y ellos me dijeron, no señora, usted no se puede ir con nosotros porque usted tiene una responsabilidad aquí, usted está viendo por sus hermanos, sus hermanitos no pueden quedar solos. Cuando venga su mamá hablamos, cuando llegó mamá es que dije adiós, yo no les dije a ellos me voy para la guerrilla, anochecí y no amanecí. Me fui a buscarlos, Ramiro, pero ¿dónde los compañeros vecinos civiles, nuestros vecinos me decían dónde estaban? No me querían decir dónde podía encontrar los guerrilleros y yo con un afán impresionante porque dije me voy a casarme papá y mamá que deben de venir detrás de mí para no dejarme ir para allá porque eso era para ellos ya eso era peligrosísimo para la guerrilla, ellos se imaginaban también seguramente todo lo malo de la guerrilla. No, no, no. Y al fin de tanto rogarle a don Luis que así se llamaba el vecino, don Luis me dijo ¿por dónde? váyase por acá y allá los encontré. Pero aún me dejaron en una casa ocho días, me llevaron de ahí o me fui con ellos y me llevaron y me dejaron en una casa donde una señora que no olvido nunca en la vereda Peroles de Barranca. Ahí estuve en una casita ocho días, una semana pensándolo si me iba para la guerrilla o no. Porque ellos me decían ¿y por qué no se va a estudiar? Dicelda, ¿por qué no se va a estudiar? Dicelda, pero es que papá y mamá no tienen ya cómo darnos estudio, ya somos muchos, todas y todos queremos estudiar, no hay plata para todos, no hay. Y así terminé en el año 1982 en la guerrilla fariana, ingresé. ¿Y esto es desde el 82 hasta el proceso de paz? Sí, señor, 35 años creo, 34 o 35 años de mi vida ya en la guerra. Por supuesto, uno a uno es para conocer a las personas, pero nos marcan las experiencias de vida, hoy eres senadora, en ese proceso digamos, el país conoce que te encontraste con uno de los comandantes de la guerrilla, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, ¿cómo empieza esa relación? ¿Cómo se convierte eso en una relación de pareja y de compañía de vida? Yo ingreso a la guerrilla y empiezan a dar un curso de enfermería, yo me apunto, yo quiero trabajar en enfermería efectivamente, hice el curso, me saqué el primer puesto, como saqué el primer puesto me mandan a un hospital cerca, un pueblito cerca a Bucaramanga, ahí estoy como ocho o nueve meses terminando, hice mis turnos de enfermería como una enfermera común y corriente, me he vestido y todo y trabajé horarios de 12 horas y esos horarios los cumplía y cuando no estaba de turno y nadie sabía de tu vida en la guerrilla. Nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta porque yo era una enfermera juiciosa pendiente de mis pacientes, mira que ese es el compromiso que uno adquiere cuando tiene como esta vocación de ser médico y se lo aprendí a mi padre, indudablemente que sí. Bueno, después de eso me llama un día el comandante y empieza a hacerme la hoja de vida bien, a profundizar en la hoja de vida entonces yo le cuento, inicié mi bachillerato, cuando inicié mi bachillerato, cuando eso había bachillerato básico y comercial entonces claro yo inicié comercial porque la idea era terminar de mi bachillerato poder trabajar y continuar la universidad ese era mi proyecto yo inicié entonces uno inicia viendo mecanografía taquigrafía que hoy no se ve y nociones de contabilidad cuando yo cuento eso en mi hoja de vida me dice el comandante que era un hombre muy bueno Alonso Cortés la voy a mandar para donde el cucho yo ni pero que lo que voy a hacer allá le he dicho pero yo que voy a hacer allá pues para mí era un señor que no sé tenía un círculo de seguridad muy y que era una persona muy la forma de llamar al comandante y nunca se le decía comandante porque no se le podía decir comandante nunca 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 de nosotros permitió que le dijéramos comandante Senadora vuelvo a mandar a un corte de comerciales vamos a un corte de comerciales continuamos en uno a uno con la senadora Sandra Ramírez continuamos en uno a uno estamos con la senadora Sandra Ramírez Comisión Sexta y Comisión de Derechos Humanos entonces la vamos a mandar a donde el cucho donde el cucho pero yo que voy a hacer allá no me sentía como que fuese una persona para estar al lado del cucho que era Manuel pero si pasó un tiempito como dos meses yo continué en mi trabajo en mi especial edad de enfermería trabajando ahí dentro de la guerrilla cuando un día me dijeron Sandra se va detrás y para donde el cucho bueno listo llegué fue donde Jacobo Arenas que si me impresionó la personalidad de Jacobo Arenas ese saber de Jacobo él era una persona multifacética muy leída y con Jacobo estuvimos un tiempo a Jacobo le debo empezar a pensarme de verdad en una persona ser alguien como decimos nosotros normalmente ser alguien en la vida porque seguramente Jacobo se metió usted tiene que ponerse y prepararse Jacobo motivaba al estudio a la lectura nos hablaba permanentemente eso era Jacobo y ahí estuve un tiempo con Jacobo era como un guardián de la ideología y uno entra en el bosque un hombre muy preparado para nosotros un intelectual tenía una ortografía así nada se le escapaba bueno y un día nosotros no sabíamos casi de Manuel porque éramos tropa y eso era compartimentado pero un día cuando estábamos en un campamento llamado El Palmar muy conocido porque ya se hicieron diálogos con Belisario Betancur se firmó el cese al fuego estábamos todos ahí cuando llegó Manuel con una sábana amarrada acá ay que le pasaría al cucho yo no no si nos habíamos encontrado y el saludo normal de comandante y tropa pero no más y de saludarlo bien camarada porque si le decíamos era camarada nunca comandante pero no molestaba que no le diera así y que le pasaría al cucho y fuimos a ver y todos entre todos pero que le pasaría pues claro se había ido había venido a visitar a su papá en el páramo de su papás y en el regreso la mula en que iba se enterró y al brincar la mula lo tumbó lo botó lejos se partió por acá se fijo una costilla se raspó mejor dicho llegó herido ahí había un médico que se llamaba Eugenio entonces Eugenio que era nuestro médico fue a verlo y lo recetó chun 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 y quien fue a hacerle todas las terapias y la medicina pues a Sandra y en eso me quedé con Manuel ahí inició nuestra relación eso es año entre mayo y junio de 1984 muy bien y que estuvieron juntos 24 años casi bueno prácticamente sí 24 años 24 años bueno como el tiempo en televisión es corto y yo creo que nos va a tener tocar tener una nueva oportunidad pasan pues miles de historias por supuesto en la guerrilla que ojalá tengamos la oportunidad de sacar casi que hacer un especial al respecto que me encantaría poder darle a esto el tiempo que se merece pero acompañas luego proceso de paz estás en La Habana me lo contabas fuera de cámara el otro día y ahora estás sentada en la posición de senadora de la República desde tu silla actual como senadora ¿qué se puede hacer para acelerar un proceso de reconciliación de los colombianos para vivir en un país llamémoslo un poquito más normal más manejable porque pues sin duda alguna somos un país enfermo de violencia de odio lleno de una cantidad de acciones que nos destruyen permanentemente desafortunadamente los Estados Unidos somos un país con una cultura violenta todo lo queremos arreglar a los golpes y a los balazos ¿y qué podemos hacer? es mucho lo que podemos hacer y hemos hecho hemos hecho ya ¿qué podemos hacer? lo uno desde el Congreso de la República generar desde ahí mensajes pedagógicos de que sí en el diálogo nos encontramos en el diálogo pero nos encontramos desde la diferencia donde pertenecemos cada uno aquí en nuestro país desde la diferencia del territorio desde la diferencia aquí en esta ciudad grande de nuestra capital donde llegamos de todas de todas de todas las partes de nuestro país construir desde la diferencia y desde el Congreso de la República claro que hemos podemos hacer bastante lo uno ir a los territorios y que la gente nos vea y conozca realmente quienes somos pero sobre todo hacer pedagogía de paz ¿y cuál es la pedagogía? para eso tenemos el acuerdo que firmamos el acuerdo es esa herramienta política y de lucha para la gente no para alzarnos en armas no, no, no es la herramienta en que podemos decir aquí tenemos derecho a esto, a esto, a esto ¿cómo con el Estado y con los gobiernos podemos generar acciones alrededor de esto? ¿y cuáles acciones? con responsables con presupuestos y con metas a cumplir y esa es una forma importante nosotros somos unos convencidos que con la implementación del acuerdo superaremos las causas que han originado el conflicto nosotros implementamos el acuerdo y le arrancamos los jóvenes a la guerra porque no solamente los jóvenes que van para la guerrilla es que aquí van jóvenes para los paramilitares van jóvenes para la policía van jóvenes para el ejército y por supuesto van jóvenes para la guerrilla van jóvenes para los grupos de delincuencia que se forman entonces cuando yo doy esa oportunidad del estudio de trabajo estoy generando un proyecto de vida cuando el Estado no le da queda una ciudadanía al garete ¿y al garete de quién? al garete de la guerra al garete de la guerra que no es solamente la guerra del enfrentamiento sino la guerra del narcotráfico que es un insumo que da para que es un insumo que es una gasolina senadora usted en la práctica está mostrando su compromiso con el acuerdo de paz está ahí sentada ejerciendo su curul y hoy hablando aquí digamos todo el tiempo comprometida con ese asunto pero hay otros acuerdos de paz o otros procesos de paz abiertos con algunos grupos que pareciera que su único interés es un interés de lucro ¿se puede hacer un acuerdo genuino de paz sin de alguna manera mostrar alguna fuerza que permita hacerlo sentar a negociar y no estoy hablando no estoy hablando del acuerdo con las extintas Farc o otro era Farc estoy hablando de los acuerdos con grupos delincuenciales llamémoslo de delincuencia común en el que pues pareciera que hace falta sometimiento para que haya algún interés genuino de negociación Ramiro aquí tenemos algo importante que nosotros tenemos que hacer y todos los colombianos es la paz esa paz y por esa paz nos damos una tarea importante que es ¿cómo superamos esas trabas que hay? si yo quiero que aquí en este barrio haya paz venga para acá los grupos que nos están molestando la vida por ejemplo yo digo molestando pero que están generando inseguridad ¿qué pasa con esos muchachos? ¿qué intervención hago con esos muchachos? por eso esta paz de ahora con los grupos que se rearmaron con los disidentes con la segunda Marquetalia hay que estudiar ¿cuál es el carácter político sobre todo de cada uno de ellos? ¿qué los mueve? ah ¿los mueve el narcotráfico? ¿los mueve el tema económico? ¿qué los mueve a ellos? y hacia allá dirigir el trabajo ¿cómo lo dirigimos? eso sí hay que pensarlo pero primero lo que sí tiene que primar es el diálogo el diálogo para saber ¿qué los mueve a ellos? y ¿con qué herramientas damos el Estado? sobre todo el legislativo porque eso sí le corresponde al legislativo ¿qué herramientas da el legislativo para quienes están en el ejecutivo hable con ellos diálogo si nosotros logramos después de varios procesos Belisario de Tancur fue un proceso que se hizo con nosotros dirán ¿fueron ustedes? ah, ah, ah le hizo falta voluntad política al gobierno de Belisario de Tancur para firmar un acuerdo con nosotros pero luego tuvimos con César Gaviria César Gaviria no son muy buenos los recuerdos porque nos propuso nos hizo una propuesta como nosotros no la aceptamos nos bombardeó y mire todo el tiempo de guerra que le costó a nuestro país luego el proceso del Caguán que algún día te contaré el proceso del Caguán ¿sí? y finalmente Juan Manuel Santos que se logró después de cinco años de diálogo de crisis de suspensiones pero avanzamos en la arquitectura de lo que hoy tenemos a nivel mundial el acuerdo firmado en Navarra Senadora muchas gracias por darnos un esbozo de lo que fue tu paso por la guerra pero también las motivaciones de vida donde estás sentada como intervenir debidamente al país creo que hay muchísimas oportunidades de tener más entrevistas se derivan de aquí un montón de preguntas y creo que esta es una linda oportunidad para abrir ese espacio en adelante y que el país conozca más a los protagonistas y lo que han vivido y desde allí generar procesos de reconciliación muchísimas gracias Ramiro muchas gracias por la invitación por aquí estaré atenta para que también el país conozca la otra historia la historia humana de quienes un día pensamos que con un arma en la mano podíamos cambiar nuestro país pero que hoy tenemos el acuerdo firmado en La Habana gracias esto es uno a uno estuvimos con la senadora Sandra Ramírez de la Comisión Sexta yo soy Ramiro Abandaño y nos vemos en nuestra próxima emisión uno a uno de la Comisión Sexta de la Comisión Sexta de la Comisión Sexta